En la presentación del ejército de Chile, inicia su presentación en homenaje a Gloria Novales del Regimiento al Número de Armaico del Comandante, el Euterio Ramírez Moira. Creada en los albueros de la República como Regimiento de Infantería Número 2 de Chile, ha sido partícipe de los hechos heroicos más significativos de nuestra historia. Enplazados hace 114 años, en Playa Ancha, son herederos de una tradición gloriosa. que cimentaron la guerra del Pacífico como Batallón II de Lima y desde hace 85 años son los encargados de costumbre las enifas de quien fuera su comandante y héroe en parafacar el pendiente coronel Don Eurón, el Euterio Ramírez Molina. El regimiento número 2, no solo ha sido importante la formación civil y militar de los pobres que cada año cumplen con su servicio militar, sino que también han reafirmado su cooperación en las principales casales que han asombrado a parte del país, constituyendo uno de los principales medios de apoyo a la comunidad. Rendo Rosales, segundo comandante del Regimiento Número de Valores, Teniente corojeo, señor Germán, que en la verdad fue ganar, seguimos el estandarte de combate y el estandarte histórico del requinismo, símbolo de la arma de la ingeniería y de las gloriosas acciones en que participó esta unidad durante la guerra del pueblo. Grito por el comandante de la violeta en batería número 2, mayor Juan McLean. ¡Folver! 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 Finaliza su presentación, el requinimiento número 24, el comandante del enferio Rodríguez Morito. Finaliza su presentación, el Comandante de la violeta en roblo Timo